¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cambio de la Caracol! ¡Sip! ¡Suc! ¡Sip! ¡Sip! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Meguerén! ¡Y soy el último de la... ...a sequeira! ¡No me sequeira! ¡Acá se vota el reinoje! ¡Acá su vota el reinoje! ¡Está utilizando 10! ¡Piensamos todo con la pelota! ¡Se supina! ¡Está pegadina! ¡Gol! 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 ¡Yo me digo! ¡Gol! ¡Arranca Sombra! ¡Más Sombra! ¡Afuera, adentro! ¡Está buena! ¡Viva! ¡No! ¡Quizá no hubiera cambiado el contenido! ¡Llega Sombra! ¡Nadale! ¡Nadale! ¡Balón! ¡Baja Ruega! ¡El sumo de la grupo! ¡Adentro! ¡Mira Sombra! ¡Arranca Sombra! ¡Le dio un brazo! ¡Gol! ¡Baja! ¡Así que viene Roberta! ¡Viene intentando de manía! ¡Viene! ¡Viene! ¡Se repita! ¡Para que elegetá! ¡Para que elegetá! ¡Para que elegetá! ¡Baja! 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 ¡Baja!